¿Cómo se ha privatizado parte del campo deportivo de Castilla para darse la Aqualab por más de 20 años? De los cuales nos hemos enterado que los dos primeros años no están pagando nada, que van a empezar a pagar a partir del tercer año, a pagarle dinero a la municipalidad. ¿De dónde obtienen esta información de estos dos primeros años? Ha sido del contrato que ha hecho Aqualab con el municipio. ¿Ustedes han tenido acceso al contrato? Sí, ya tenemos acceso al contrato, hemos visto el contrato. Y nos sorprendió esto, porque dos años no va a generar renta esta concesión, porque dicen que es un periodo de gracia por la inversión que ha hecho Aqualab en terreno público. ¿Entonces son más de 20 años o 20 años? Son 20 años, pero va a empezar a pagar a partir del 2019. Y eso, más, un poco más, porque ha sido inaugurada recién hace unos meses. ¿Pero se promete esa obra como municipal, pero completamente privada? No, es municipal, es privada. ¿Los precios también son...? Sí, están 40 soles por hora, comparado a la piscina municipal de Jesús María, es muchísimo más alta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!